Música Bueno, seguimos Lo dicho, hay coches aparcados acá en medio que no pueden estar Y claro ¿Y qué pasa? Con eso quedan ahí y no pasa nada Es que no queda lugar casi para pasar ¿Eh? Esto está, pero mal, mal Ahí se ve la montaña y allá arriba de todas las casas Y ahí detrás de nuestro entró un camión de estos de reparto que no sé cómo va a ser para salir por ahí Quedará ahí todo el día Se llevará todos los espejos de todos los que están aparcados ahí Es que además de algunos ni siquiera cerraron el retrovisor Ahí la dejaron y ahí se fueron Acá vamos a quedar Cerrados Sí Bueno Hay una salida de la Supermercado con más frutería Sí 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 Un Carrefour Express Bueno, hemos hecho varios kilómetros ya de playa Y sigue Y sigue igual Todo saturado y sí Gracias por ver el video El hotel Villera Jolie ahí Pues hoteles sí que hemos visto pocos por aquí, ¿eh? Sí, hay más edificios que hoteles Ahí hay otro que no sé el nombre porque no se ve Pero edificios hay muchos Pero hoteles pocos Igual están sobre la primera línea y nosotros no los vimos Porque supuestamente tiene que haber hoteles Aquí tiene que haber muchos Bueno, ahí ya nos vamos Seguimos Se ve el mar ahí Seguimos yendo paralelos al mar Y nada, esto es interminable No sabía que era tan grande la playa No sabía que era tan grande la playa Ahora vamos haciendo el camino rumbo al faro de Lullera, pero siempre pegaditos al mar, si siempre contra el mar, un consumo super grande. Súper bonitos los edificios. Este es el edificio que desde la playa se ve que forma una pirámide. Ahí se ve una de las partes. Preciosos. Allá se ve el agua. Ahí hay otro hotel. Allá se ve la playa. Está bien sobre la arena este hotel. Ahí se ve. Bueno, aquí ya empezamos a subir un poquito y ya se empieza... Qué linda. Un poquito más... Deliciosa la playa. Ahora se va. No se va. No, si lo es peor. Bueno, aquí ya estamos saliendo de la zona más playa Bueno, aquí hay otra, esta sí que está llena también No, es que no hay tanta gente Bueno, no, es más pequeñita esta Bueno, es que estamos sobre el mediodía Y la hora de comer, pero agrenamos así con mucha gente Otro hotel Hotel El Chalet Y están sobre la costa Tres estrellas, bueno Ahí está la playa, ahí se ve Demasiado para mí ¿Cuántas estrellas? Ah, a mí con una me sobra Ah, a mí con una me sobra Ahí está Museo Cueva del Dragón Ah, qué bueno eso Nunca fuimos ahí Siempre pasamos Acá empezamos a subir Y hay una iglesia Una iglesia Y seguimos Estamos en el lugar correcto No, estamos bien Sí, estamos yendo hacia el faro Sí Ahí tienes el cartel, ¿ves? Faro Plaza No sé qué Y seguimos Ahora sí que estamos ahí Esto sí que es Esto está súper bonito Precioso Esto sí que vale la pena Ay, tendríamos que haber parado antes Es que no se podía Sí, está todo lleno Ahí está el faro Ahí Y seguimos Y continúa la cosa ¿Qué es para ahí arriba? No sé qué es acá No sé si pertenece a Cuchera No sé Ay, está precioso Es impresionante Esta es la parte que más me gusta Toda esta zona Es que es precioso esto Los edificios hechos arriba de la roca De la montaña Colgaditos Sí, sí, están tritamente ahí colgados En las rocas Y deben tener unas vistas preciosas Porque están Sí, están en el lado Frente a la playa Hay bandera amarilla en todas las playas hoy Sí, están en la playa Sí, están en la playa Muchas gracias Sí, están en la playa ¡Suscríbete í verdad Aguanta Te puede Gracias. 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 Bueno, Virginia, nos vamos dejando por aquí. Sí, nos vamos despidiendo de Cullera. ¿Qué te pareció? Me encanta Cullera, es precioso. Toda la playa de Cullera está muy buena. Bueno. No solo para pasar el verano, sino para vivir todo el año. Nada. Bueno, nos vamos despidiendo. No olviden, si les ha gustado el vídeo, darle like, suscribirse al canal, compartir el vídeo y dejarnos un comentario. Muy bien. Hasta la próxima. Hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!